Buenas, PandaGamer Ay no, ay no Uy, ay no Buena, 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 eso es, Gamer ¡MACHE TU MADRE! Ah, cuen Ah, va a ganar el mono No, hay que ver quién era ¡Hey! ¿Qué pasa, Gamer? ¿Cómo están? Sí, bienvenidos a este nuevo hermoso, es un bonito, precioso vídeo Bueno, chicos y chicas, sin este vídeo no estamos solo, estamos acompañados del señor de Kinder Flag ¡Hey! ¿Qué pasa, Gamer? Sí, bienvenidos a un nuevo vídeo para su canal Espero que se la pasen bien Y las palabrotas, es sólo un personaje Este... ...vídeo, este gameplay Es 100% Family Friendly Sí, chicos y chicas, recuerden que este vídeo primero... Bueno... Este contenido primero ha sido visto en Twitch En el canal de The Kinder Flag Estamos aquí viniendo a invadir un poco su espacio Por ahí andamos streamando un poco de Fallgeist todos los miércoles Sortea los obstáculos y corre hasta la meta Ok, ok, ok Vamos en primera línea, estamos separados en 3, 2, 1... Let's go Aquí no me caigo Estoy seguro que no me caigo ¡Ah! Me caí en mierda Jajaja Vamos a buscar por acá, Panda A ser Panda Gamer A ser Panda Gamer Porque se ve mucha florecita que hay en toda la partida Panda Grizzly... No te encuentro... The Kiddyr The Kiddyr The Kiddyr Jajaja Por un momento pensé que iba a decir The Kinder Y yo como... ¿Qué? Bloqueado Censurado Ahí está Con el 17 ¡Corre puto! ¡Corre! Jajaja ¡Corre puerco! ¡Yo Ay no... ¿Cuánta manquerad está lleno a mis ojos? ¡Uy! 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 ¿Veis? ¡Es stroban! ¿Qué? ¡FUK! ¡Jajaja! ¡En la merda! ¡Vierga! ¡Vierga! ¡Me voy! ¿Por qué te vas a dar? Estoy listo y preparado para la pelea, agarren, agarren, agarren. No, me caí, odio este juego. Qué puto. Es que me cae mal que me caigo tanto. O sea, me caigo de que voy caminando y alguien me topa y me caigo. Qué pedo, coño. Bueno, ahí va Kinder Black rebasando a PandaGamer por la banda derecha. Oh, me han cerrado acá, ¿por qué reboto? ¿Por qué reboto? Vamos Kinder, corre Kinder, corre, 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 tu pedes, dinosaurio. No. Oh, holy shit. Menudo nada se me acaba de dar. Me trae tuya el Kinder. Bueno, primera clasificación. Ah, primera ruta clasificada. Yes, man. That's right, bro. No sé si clasifico, no sé si clasifico. Puta mierda. Sí. Bueno, llevamos como garzones de corazoncitos. Pero no es que... Ok, muy bien. ¿Talbas tú de aquí? Ah, ya no pasé. No, llevamos también. No, qué asco me das. Qué asco me das. Qué asco me das. No, pero es que quítate, pedazo de imbécil. Vale, checkpoint. Sí, 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 sí. Quítate, pinche pago. Casi me caí. Mmm. 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 ¡Clasificado! Genial, la huevo, bueno. Ya te clasificaste, ¿verdad? Sí. Tengo 50%. Ok, este es super bueno. Tengo todos los ataques dominados, amigo. Se parece que en primera línea ya te... Ok, amigos. Quiero que sepan que esta es la maldición de Kinder Black. Nunca he podido ganar esta pista, goler. Oh, no, amigo. Oh, no. Por favor, que aparezca la primera línea. Que aparezca la primera línea. Ah, la mierda. Cuando me muera puedes poner un... O un cuen. Ah, buena mía. Es un delito. Dominado. Verga, vamos, muchach. Como que si fuera el busito. Todos al trasmetro. No, 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 no. No, ni siquiera puedo ver dónde estoy. ¿De Kinder Black cómo vas? No. Jajajaja. Jajajaja. Vamos a buscar a Panda. Ahí está. Bien, Panda. Bien, Panda. Bien, Panda. Bueno, Panda Gamer por ahí corriendo por la banda. Es el número 2. Está en segundo lugar. No lo podemos creer. De unidad clasificado. Aseguramos. Segundo clasificado. Vámonos. Eso. Ahí está. Eso es, Panda. Bien hecho. Ja, ja. Dicen por ahí en el chat, polisín. Cha. Gracias por estar en el stream. Qué bueno que se están divirtiendo. Uy, ese mono está muerto. Nomás no le han avisado. Vamos, compa. Casi, 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 casi. Casi, que va medio bien. No. Sucias ratas. Me dan las cosas personas que se creen al final del nivel. Esperando a los demás. Uy, qué buena mono. Sólido ahí. Ah, pavaca. Uy, este mono la está manqueando. Feo. Ah, no puede ser. Contra todo pronóstico, el mono ha sobrevivido, amigos. Y se clasifica de una vez. Y por ahí miramos un skin de las free de Fortnite. Digo, perdón, no. Ah, ¿qué? Hay un skin como la de Fortnite, pero en azul. Amigo. Creo que estamos en la final, amigo. Esta está arriba. Bien, amigo. Esta era ronda 2. Ronda 3, ronda 3, ¿verdad? Ronda 2. Bueno, una más. A ronda 4. Porque siempre aparece solo uno. Bueno, sí, ya se va por un tono. Hasta esta agonía, final, final, final. ¡Final, ronda! Siempre he querido jugar esta agonía y nunca he podido. Eso es muy triste, amigo. Qué sad. ¿Dónde estoy yo? Estoy al lado de un mono. Pinche mono. Ojalá no la gane. Ni tú, pinche paloma. ¡Ah, qué asco, mira! Ay, no. Está bien, amigo. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. ¡Ah, qué asco! ¡Venga, panda! ¡Hala, no, panda! Esa es la estrategia, amigo. Esa es la estrategia, amigo. Esa es la estrategia. Sí, aquí para que todos... Bien, panda gamer. Eso es, panda gamer. Arrasando por el centro. Vas a cerrar el camino este, güey. Yo no sé por qué una mana dice que por el centro no. Que siempre las orillas. Porque cuando caen las personas, caen... Con el centro es la mejor estrategia que puedes usar. Buena, panda gamer. Ay, no. ¿Es en serio? Ay, no. Uy, ay, no. Buena, buena, buena. Eso es, gamer. Vamos a ganar el mono. No, hay que ver quién gana. Ah, solo queda el mono. La paloma. Ah, pero son dos monos, creo. Este mono es mi favorito. Supongo. No sé cuál era. Una paloma en la plata y un robot. Bueno, olvidar que vamos a abrir el mono. Hay dos monos. ¿Qué crack es ese mono? Ah, se cayó. Hay dos monos, amigo. Bueno, amigos, bienvenido a la final. Que quedó una paloma y un... Y un robot. Oh, que quedó una paloma. Ah, le ganó. Ah, qué buena. Uy, casi se cayó. Creo que ganó el robot, ¿verdad? No, ganó una paloma. Ah. Kukuruku, güey. Buena, tiger. Buena, tiger. Tiger. Buena, paloma. Odio el chagonía, amigo. Odio el chagonía. ¿Qué te parece a ti el minofuego? ¿No es que si vas a ganar? Bueno, bastante bien. Vamos en segundo lugar. La clave aquí es acero. Ah, nos pegó esa cosa. Ahora vamos en primer lugar. Qué bueno, porque si no nos topamos con tanta gente. Vamos en segundo lugar de nuevo. Más venda de Kukla que hay por delante. Esos saltos, resistos, definidos. Vamos en primer lugar. Buena, vamos en primer lugar. Ay, me tenia que caer a los pinche caballos. Suéltame. Eh, pinche con lo más pésido. Ven para acá dar la concha de tu hermana. ¡Párate, animal! ¡Ey! Ah, la llevamos en primero y esto no se paró. Uy, pareció a un abuelito. Bueno, la llevamos en primero, muchachos. Y luego ya nos volvimos. Oh, 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 sí, clasifique. Ah, oye, amigo. Vamos a buscar a Pandaria muy rápido. Ya clasifique, amigo. Ya clasificaste. Sí. Iba atrás tuya. Ahorita no se está en el pechitín de Black saludándolo. Ok, otra vez lava escaladora. Lo que pasa es que aquí perde mucha gente, entonces cuando quedan menos de 12 o 11, y se van a la final directamente en vez de pasar las cuatro rondas. Sí, cabrón. Esta es la tercera. Esa es la segunda. Es la segunda, ¿eh? Sí. Ok, apareció en primera liga. Cuidado, que panta boca. Es que esto es lo que me cae mal. A ver, váyanse, váyanse todas las chumadas. Cuando les toque hay que volver a subir de regreso. Ahí y ya no me van a ganar. Menudo la razón me acaba de dar, amigo. No me vean, no me toquen. No me vayan, no me sientan. No, 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 no. Ah, verga. Caballito, verga. No, no, la lava. Ah, la verga, me volvió a caer. No puede ser posible, amigo. No, la lava. Ay, no. No, me volvió a caer en el mismo lugar. Me estoy distraendo. Estamos buscando otro dino. Me veo otro dino. ¡A la verga! También me estoy distraendo un poco. ¿Dónde está nuestro dino? Ya está eliminado. Ah, no, por ahí. Ahí viene el panda gamer. Buena, panda. Ahí está, así. No, te caigas, pendejo. Ahí está, bien hecho. Yo en primer lugar, no sé qué me pasó, mijo. Aperadí. Como se nota que dedico mi vida a Falcois. ¡Ah, qué mentira! No, mierda. No, mierda. It was at this moment that he knew. He fucked up. ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, rrr, no terminaba. ¿Qué puede ser nervioso? Si no te clasificas, pero sobrevivís. Bueno, chicos, sin nada más que decir, muchas gracias de todo corazón para haberse quedado hasta el final del video. Recuerden que el canal de Twitch y de Señor de KinderBlack estará aquí en la descripción, si puede estar apareciendo aquí en pantalla, o si no, habrá un banner ahora mismo en la pantalla. Y bueno, muchas gracias de KinderBlack por habernos aceptado en tu stream. Espero volver a aparecer. Claro, amigo, ya saben que si quieren jugar conmigo algún juego de los que streameamos, ya saben, hay de KinderBlack para agregarme entre sus amigos y le damos. Bueno, chicos, sin nada más que decir, les agradezco porque es hasta el final del video y hasta mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, bye! Gracias. 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 Chau. Bye.